Manolo, para que hagamos contacto. Manolo Guerrero, ¿cómo estás? Hola Manolo, ¿cómo estás? Radio Congreso 105.1 ¿Cómo les va? Saludos a los amigos de Plaza Matinal. Escuchen, escuchen. A ver. A mañana se presenta. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ya! ¡Cuálito! ¡Arriban después de la una! ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Todos los que lo están viendo y escuchando a través de la Radio Congreso y los amigos de Plaza TV que tiene ahí el matinal regional más visto, el matinal que tiene a los protagonistas de la noticia de todo lo que pasa en la contingencia nacional, regional y por supuesto comunal. El más visto porque somos el único nomás. Exactamente. Oiga Manolo, estábamos revisando que va a reabrir la Riviera, ¿se acuerda de esa pizzería? ¡Sí! Oye, unas frisas que yo me ponía ahí de diferente. Ahí conocí Flor y ganó yo. Y de verdad muy rica. Una esquina donde uno podía, tenía que hacer su turno, había que esperar ahí. Y mucha gente se daba así, se pasaron el boca oído, el boca oído para ir a comprar. Oye, ahí la esquina, ahí pero una exquisitez. El que no pasó por la Riviera, no era por té. No, y además que el local, hay que decirlo, era tan pequeño que era una esquina y los puros mesones nomás. Y te pasaban ese cuadradito de acrílico con tu trozo de pizza. De repente uno se compraba uno, pero cuando ya andaba ahí como recién pagado, No, fin de mes a la casa. Fin de mes, te comía ahí unos cuatro. ¿Cuántas de esas? Yo comía de pie ahí. Sí, pues, de pie con un juguito. De pie al paso. Antes vendían cerveza incluso. Vamos circulando, vamos circulando, porque había gente esperando. Entonces tenías que, o te la comías rapidito, o te repetías para la permanencia en el local. Pero no era así como, como harto rato que había que estar ahí, no podías. No, no se podía estar mucho rato ahí. ¿Y cuándo abrió hoy para ir? No, lo que pasa es que recién, o sea, lo que se transparentó ahora es que se pidieron los permisos a la municipalidad para reabrir. Y justamente hubo bastante miedo de que el local se vendiera como para otros usos, porque finalmente hemos visto tanto local que termina siendo local de Chumbeque. De hecho hablábamos de locales emblemáticos como el Café Esperia, la bodega Pedromón. Todos se han convertido como en lugares de juegos de azar. Mira, si no es restaurante peruano, farmacia o también en este caso... Esa es como la escala. Sí, esa es como la escala. Y no, pues, y pidieron de hecho la misma patente que se tenía, y la pidió Pizzería, la Riviera Limitada, y pidió el mismo permiso que es para consumo de alimentos al paso. Y de hecho hay gente que escribió por redes sociales de que inclusive han aparecido carteles en las vitrinas del local pidiendo personal. Ah, se necesita personal amasador, se necesita personal para la plana, en fin, no sé. Vinculado al área gastronómica, qué rico. Es que yo creo que cuando abra Manolo, eso va a ser, va a estar chilo. Como el Cinsano. Como el Cinsano. Como el Cinsano. Claro, como que no va a parar. Reabrió el Cinsano, ahora la Riviera. No, pero hay muchas cosas que se vienen. Fíjate que hoy día estaba hace, el ratito nomás hace dos, cinco minutos más o menos acá. Se sabe que aquí en Valparaíso, los suplementeros, los suplementeros, permítanme contarlo, ya lo escucharon los auditores de la radio, hoy día se van a reunir porque han sido 19 kioscos ubicados en el centro, en diferentes lugares, vandalizados. Y la llena Carranza, que es la presidenta de los suplementeros aquí en la región, y la comuna especialmente, van con 60, 70 aproximadamente socios al juzgado de policía local, a interponer una querella, porque ya está buena, diciendo, nadie hace nada. Los toman prisioneros y fotografía, carabineros tienen las fotos de los que con un Napoleón, con un alicate, con algo, van y rompen los candados y no hacen nada porque los toman prisioneros y el otro día otra vez están en la calle y entonces ella decía, mira, los suplementeros somos parte del paisaje urbano, le decía yo. A nosotros nos preguntan dónde queda la calle, qué mico tengo que tomar para el destino de... O sea, somos embajadores de lo que es la UFPE como tal y no nos protege nadie, entonces estamos como ya muy cansados. Buen tema, y entonces los suplementeros hoy día se juntarán para ver qué solución están ahí en el Parque Italiano, están en el Parque Italiano y llevan una carta en el caso ahí como para decir, mire, aquí estamos, aquí somos, digo, porque hay muchos que lamentablemente quieren que desaparezcan también por el resto del papel digital, que ya no existe, están las cosas digitales que quieren que cierren. Pero, ¿cómo es? ¿Cuántos años somos parte de Valparaíso y en todo Chile? Esperemos que se les solucione alguna vez el problema. Es complicado igual porque son trabajos que funcionan, o sea, son parte de Valparaíso, nosotros acá en el cerro tenemos suplementeros que están ahí de a poco sacando su... aún subsistiendo con su kiosco, se pueden ver muy temprano en la mañana, entonces es lo mínimo un poco de seguridad y lo otro también de que es no tener ningún tipo de compasión frente a un trabajo súper sacrificado. Yo siento que, bueno, nadie me dice que le roben, pero en este caso casi la mayoría es gente de la tercera edad. Manoli, ¿los que sufren son más los del centro, los del plan? ¿De qué sectores hay de Valparaíso? Sí, claro, el centro. Seguramente más de alguna parte alta también ha sido, digamos, victimizado, en este caso vandalizado, pero mayoritariamente y lamentablemente por los espacios físicos que tienen los suplementarios en sus kioscos, no son mercaderías de gran envergadura, lo que apuntan estos malos son a los cigarros. Yo no fumo hace mucho rato, pero una cajetilla de cigarros está como en cinco lucas, más o menos. Más o menos, sí, cinco lucas. Entonces, sacate el cartón, sacate el cajón, la caja, entonces después los andan vendiendo por ahí y los venden a lado. Cegarros, 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 cegarros. ¿Pero tiene la llena a venir a Uruguay? Claro. Entonces, es penoso porque decía la señora Gina, me decía, lamentablemente no todo el mundo tiene respaldo económico y han tenido que cerrar o entregar ahí su, no concesión, sino que su espacio para los suplementarios. Abrazo para ellos y que le mandaba... Un abrazo ahí. De hecho, acá en la avenida Aníbal Pinto hay un kiosco clásico de Don Tuco, que ahora abre repoco, ya casi ni abre el de Aníbal Pinto. El de Aníbal Pinto, bueno, y el otro, el de Pedro Chuls, que es que está afuera del Cinsano, que él, bueno, yo creo, más sigue abriendo por su amor a Valparaíso, porque él constantemente todas las mañanas tiene que estar limpiando, porque hacen de todo afuera de su kiosco, y también ha sido bastante complicado para ellos. Bueno, para todos en verdad el tema de los asaltos y, como dices tú, la impunidad que eso tiene. Y va a ser, esperemos que no, pero va a ser siempre ahí un eterno, eterno problema para ellos, porque a los dos días están en la calle otra vez y como que toman venganza, oye, es que van a acusar, entonces vamos a tener que ahora darle su merecido. Y ahí van desapareciendo los ingresos, que no vamos a decir que son así como grandes empresas. Oiga, ya he hablado con ellos, ¿tienen alguna propuesta para mejorar? ¿Guardia? ¿Algo que quieran ellos? ¿Cuáles son los petitorios? Los petitorios son precisamente más acción, porque lo me decía recién, conversábamos con la presidenta, me decía, los carabineros, la policía, ¿tienen la fotografía de los malos? O sea, han sido fotografiados, los tienen en su poder, pero no son como pruebas suficientes, porque los dejan libres otra vez los dos días, entonces es una cosa que nunca acaba, porque podemos estar, o sea, de guardia nada más estar toda la madrugada, que en ese horario son los que acechan los malos, pero algo hay que hacer. Entonces, por eso es un petitorio, es una carta de solicitud, un poquito más de mano dura. Esperemos, pues. Y sobre todo porque finalmente esto termina mal siempre, en el sentido como de la gente tomándose un poco como la seguridad en sus manos, y eso nunca es bueno. Yo recuerdo de haber reporteado una vez en Viña, cerca de donde está la Seremia de Educación, donde un caballero, yo me acuerdo que fui, ¿no? La habían asaltado, era como calle Valparaíso, con Quillota, y yo llego, ¿no? Le habían asaltado su kiosco, y llegamos y no había kiosco, entonces le digo, pero ¿y usted qué le...? No, me dijo, le pusieron una cadena y con una camioneta se le llevaron de raíz. Oh, así como los cacheros. Claro, y fue súper impresionante porque el caballero decía, literal no tengo nada. Le hicieron como, le sacaron de raíz todo. ¿Todo? Como si estuvieran en Chiloé moviendo la casa. Una minga, una cosa así. Claro. Y él decía, no sé qué hacer porque tendré que pedir otro, pero... Entonces ahí tú decís como, ya el nivel de robo, por lo mismo que decís tú. Ahora, Manolo, mucha gente de los kiosqueros no vende cigarros. Sí. De hecho hay mucho negocio que ya no está vendiendo cigarros. Mucha tentación ahí para... Antiguamente los kioscos, si ustedes recuerdan, era lugar de encuentro de mucho para saber la contingencia. Me acuerdo de las revistas Paula. Uy, qué antiguo. Las revistas Vanidades, que aparecieron importaban. El Jet Set Internacional y también Chilenos. Otra de las revistas que aparecían ahí era de interés en Argentina, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Y todos los titulares de la previsión. El mexicano no llegó mi amor. Que era el beso antiguo, la cintura, la estrella, la estrella con los sonidos que no trajo la estrella. Claro, a las 2 de la tarde está en los kioscos. Pero hay que decir igual que acá en el cerro, al menos en la plazuela de San Luis, tenemos nosotros un kiosco. Sí. Y es lugar de encuentro de los vecinos. De hecho uno pasa a las 12 y están todos los, como los más antiguos del barrio, sentados y uno ahí con la estrella y comentando. Así como todavía se da. Son como 5 mensajes que se juntan todos los días. Un punto de encuentro informativo, porque uno leía a todos los titulares de que hay al día de todo lo que pasaba, no solamente en la región, sino que en Chile. Ah, Colo Colo otra vez va a ser campeón. El Wander otra vez, ¿qué pasó? Ah, hay tantas cosas. Todo el deporte se comentaba. Noticias que no cambian nunca, en verdad. Hable de deporte del Wander. ¿Qué pasó con el Wander, Pablito? No, Wanderito perdió el lunes. Perdió contra Barnechea, ya queda sin opciones casi de liguilla. Y no se sabe dónde vamos a jugar de local ahora, porque no hay estadio por el fin de semana. Han paseado el partido por Talca, por La Florida, por La Calera, Quillota. Así que, ¿por qué sigamos a jugar en el auditorio? ¿En la ficha? En la ficha, ahí vamos. En la ficha. Dale ahí, tiene un cerrito para no pagar entrar. Oye, le mandamos un saludo a todos los banderinos que esperemos que se recupide en esta situación. Por secretaría de sorteo. Pero decían que el gol no estaba habilitado. Fue como medio raro el gol, ¿no? El gol que le hicieron a Wander está un poco offside, ahí el que hizo el gol. Pero bueno, no hay bar en la B, así que no hay cómo reclamar. A la FIFA nomás. Hay que ir a ayudar a la FIFA. A la FIFA, vamos a ir a Zurich, ahí. A Suiza. Esperemos que se recupere porque necesitamos. Oye, una hinchada como esa, la que tiene Wander con 9000 personas en la segunda división, en horario que de repente no les acomoda mucho, es envidiable por cualquier club. Aquí está la balcón. Bien, el grito en la congresa, oye. Sí. Vieron la alegría. Oye, me quedé con las ganas de ver, aunque el tema pasado ya, al Daddy Yankee, escuchar lo que dijo ayer, tenía para, a propósito del estadio, tenía siete fechas, hice tres, o sea, íbamos a hacer diez en total, lamentablemente por horario, por coincidencia y horario, lo deportivo no pude hacer más. Pero parece que viene al festival, ¿o no? ¿Qué? Yo creo que están ahí negociaciones. Es mucha plata. Es mucha plata. ¿Qué dice el Daddy? Hágase un... A ver. ¿Está por ahí? No, ya sí. ¿Aló, Daddy? ¿Aló, Daddy? No, ya tomé el albino. No, ya, está cansado. Juanito se unió, Juanito se unió. Está cansado, David. Está bien, es cierto. Antiguamente, ¿te acuerdas tú? Antiguamente, los artistas decían lo mismo en diferentes países, y uno no lo sabía, porque no había internet, no había comunicación. Sí, po. Yo hasta lágrimas me emocioné, cuando dijo, gracias Chile, me voy contento porque... Porque, sin R. Porque en Chile el corazón me queda aquí, porque los amo Chile y todo eso. Y uno dice, considerado en el punto. Dijo las mismas palabras en Argentina. Dijo lo mismo en Buenos Aires. No, si lo peor, Manolo, es cuando se equivocan de ciudad. Ah, claro. Estamos felices de estar acá en Colombia y ahí en Santiago. Eso pasa también. Sí, pues sí pasa. Pero es la idea, tremenda, tremenda producción. Bueno, si viene al Festival de Viña del Mar, seguramente va a tener también su cantidad tremenda de seguidores. Y eso va a ser outlanda. Toda gente que está del otro día esperando la presentación. Y no de acá de Viña, sino que de todo Chile van a venir aquí al Festival de Cielo. Es que yo encuentro que, dado que no se hace hace rato el Festival, es una súper buena carta como de inicio. Sí. Como... Un gran enganche. Un tremendo enganche. Sí. Yo, organizador, me veo la segura. ¿A quién me has traído el Tío Manolo? No, pero ¿para qué vas a estar traiendo otro artista así con este que ya funcionó? ¿Cómo quedó después de dos años? Todos los días, todos los días, toda la semana. Seis días Daddy Yankee. No, te imaginas. Y lo llenan, yo creo que llenan la tinta. Bien, bien, bien. ¿Y qué pasaría cuando hacen este festival en los cerros, cuando los llevan a rato? ¿Te imaginas? Y los llevan a Forestal. ¿No se imagina? ¿Forestal? No. ¿A la Pérez? ¿A la Brava? ¿Qué va a jalar? ¿A jalar, hermano? Oye, así que, bueno, esperemos. Hoy día funciona la comisión festival a propósito, ¿ah? En la municipalidad de Viña. Están ahí un poquito arrasados de género, pero... Mira, igual funciona. Traiga a quien traiga a la comisión. Hay público para todos. A uno no le puede gustar, por ejemplo, Ricky Martin. Pero hay gente que le gusta Ricky Martin. Sí, es como Chayanne. De hecho, ya la... Como el fans club de Chayanne ya está partiendo con un hashtag. Chayanne Viña 2020. Eso pasa harto que los fans club empiezan a llamar a los concejales, empiezan a la Muni, oigan, queremos a nuestro artista. Los fans club hacen algo. Las de Chayanne, las chicas de Calypso son súper movidas. Quiero a Pablito Ruiz. A Pablito Ruiz lo quiero ahí. Sí, Pablito Ruiz. A Pablito Ruiz. Esperemos que sea un buen festival para este febrero 2023. Ausente estuvimos, pero fíjate que hoy día, sin dejar de mencionar la importancia que tiene el Festival de la Canción, los eventos masivos que vienen acá a rato a Chile, ya le han quitado protagonismo al Festival de la Canción. Porque tenemos artistas que son impensados y que se presentan aquí en Santiago. Esto es como ahí antiguamente el tour bus, como se decía, y llegáis ahí a ver el show de Dilar. Tomá ahí Cata, dijo el otro. Tomá ahí tú Ander Marrú, Ander Marrú y... Así que vamos a ver quiénes serán los que vienen. El Copano, el humor ya está listo. ¿Sí? ¿Quién sería? El Fabricio Copano. Ah, bueno, bueno. Estaba la Natalia Valdebenito. Ya estuvieron ellos también. Sí, estaban en conversa. Pero con el Copano parece que ya llegaron a un acuerdo y vendría siendo como el primero así de los involucrados en el humor. Fabricio Copano entonces va a ser humor. Estuvo una vez en Viña, así que repite ahí en la Intergal. El humor siempre es lo más visto en el Festival. Ahora, si falta el humorista, yo ahí en la calle Pedro Moncro, en la línea de Argentina, hay como hartos humoristas ahí, podrían contratar. En el edificio blanco. Ahí al lado de la Plaza Chum. Y ahí hay el humorista en el Congreso. Así que ha sido un grato momento, el de siempre con ustedes, Plaza Matinal. Gracias, Manolo. Gracias, Manolo. En todas partes donde nos vean. Un abracito y, por supuesto, nos esperamos en el contrato en el próximo viernes. Ya vos, Manolo, que sea gran fin de semana. Muchas gracias, Manolo. Gran fin de semana.